Aquí en Frente a Frente estamos hablando de economía, estamos viendo un grave problema que son las deudas. Estamos hablando, Daniel, sobre el 401k, que el 401k está sujeto a ciertas variaciones que también podrían afectar los ahorros en algunos países. ¿Quién sabe? Podría afectar de acuerdo a la economía también. Sí, el 401k sí viene a ser afectado por la economía. Hay posibilidad que la gente pierda dinero y también que gane, pero también hay que saber lo que nosotros enseñamos en los talleres es un concepto, la fórmula de la riqueza. Entonces, la fórmula de la riqueza se trata de usar el dinero que uno tiene, que sea poco o grande, y el tiempo que uno tiene, cómo invertir ese dinero donde el público pueda ganar el interés adecuado que quiere ganar, porque ahorita sabemos que el banco no está pagando nada. Entonces, también saber cómo combatir la influencia que existe, que viene a ser el gasto de la vida, todo va subiendo en precio, y sabemos que los impuestos sí van a estar ahí. Nosotros queremos pagar menos impuestos y quedarnos con lo que más, con lo que ganamos, que viene a ser lo más importante, y eso viene a dar la riqueza que uno quiere. La gente a lo mejor puede pensar y decir, bueno, yo voy a comprar los famosos CD's en los bancos a depósitos de 30 días, 60, un año. ¿Eso también es bueno? ¿Sirve eso? Así sirve, pero también lo que pasa es que ahorita el banco no está pagando el interés adecuadamente como debe ser de pagar, y viene a ser un interés muy bajo, entonces el dinero no crece. ¿Y acciones en un avión? ¿Aacciones en un avión? Bueno, hay que saber cómo invertir en las acciones. Ese es el problema que hay que saber, porque uno puede decir, bueno, voy a comprar las acciones de la Shell, y al otro día cayó. Sí, entonces sí hay productos donde uno puede invertir y puede tener la seguranza que no va a perder dinero, y va a tener el retorno de su dinero que va a crecer. Una casa es buena, es una buena inversión, yo creo, porque siempre hay ganancias sobre eso, y generalmente si uno va cumpliendo una propiedad, generalmente es una buena inversión. No así comprarse un automóvil, porque el automóvil lo saca del dealer y ya perdió el 20%, aunque esté nuevo. Exactamente, sí. La inversión de una casa es buena, y viene a ser de largo plazo, algo que va a tener valor en el futuro. También los productos que nosotros ofrecemos, que la gente no sabe mucho, que uno puede invertir en un producto y tener el cuidado de largo plazo, la protección, el crecimiento de su dinero, que ahorita el banco no está pagando. La verdad que tienen que educarse. Tenemos que saber dónde vamos a hacer el dinero, cómo vamos a hacer que esto crezca. Y a veces la gente puede pensar, no, pero yo soy paletero, o sea, mi trabajo es muy poquito, yo trabajo en una tienda, en realidad no puedo. Y yo creo que todas las personas podrían, no importa, ¿verdad? Exactamente. Cuánto dinero ganen o qué es lo que hacen. Exactamente. No importa lo que uno hace por ganarse la vida, cada persona tiene la misma oportunidad de salir adelante. Y es como saber cómo implementar lo que usted tiene para poder tener ese crecimiento que uno quiere tener y comienza con la educación, que viene a ser lo más importante. La deuda aquí viene a ser algo que viene a ser una costumbre y así no debe ser. Si uno se pone a ver y no 40 años atrás, entonces las deudas no existen, no existen, pero ahora sí existen, controlan a la familia. La deuda es una cultura. Una cultura, exactamente. Actualmente. Y hay que cambiar esa cultura, como usted menciona. Los talleres que ustedes hacen, ¿lo hacen en todos los Estados Unidos? Todos los Estados Unidos y... ¿Cómo la gente puede acceder a esos talleres? Bueno, esos talleres lo pueden acceder por llamando al número que está saliendo aquí en la pantalla, al 1-800 número, y también por el website que tenemos, el conocimientofinancieroespoder.com, donde podrían pedir más informaciones sobre talleres y sobre los conceptos que nosotros enseñamos y cualquier otra pregunta de financiar podemos nosotros ayudarlos a ellos. La verdad que hay que hacer esa llamada o vea usted en la internet, porque hay que educarse, hay que saber cómo salir de las deudas, porque realmente la ansiedad que la gente vive, cómo se está desintegrando también la familia, es cierto, porque las deudas toman el control de la vida de la persona, de su casa, de su tranquilidad. Usted no duerme y eso hay que terminarlo. ¿Cómo? Organizándose. ¿Cómo se va a organizar? Sabiendo cómo. ¿Y cómo va a saber? Educándose. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted. Te agradezco mucho, Daniel, y a ustedes. Esperamos que el programa lo haya dejado en deuda con nosotros y los esperamos en nuestro próximo Frente a Frente. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!